Sí, me ha parecido sumamente interesante. De hecho, en el panel donde yo he estado, primero expuso a Ronnie Palmer, del regulador del agua potable de Inglaterra, donde mostró su experiencia a través de ellos regulan empresas privadas. A continuación seguí yo y yo plantee el tema de la regulación de empresas públicas, de manera que ya el público asistente tenía una opción variada sobre dos realidades totalmente diferentes, la realidad de un país como Reino Unido y la realidad de América Latina. Y entonces creo que en el panel se armó una discusión interesante y se vieron los dos lados. El Reino Unido en un estado de avance superior al de América Latina y nosotros con nuestros problemas tratando de avanzar en esa línea. Así que creo que ha estado muy interesante. Gracias por ver el video.